Buenos días, buenos días, saludos, 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 aquí estamos, aquí estamos, activos, activos, vamos para el trabajo ya, vamos con toda la cuadrilla acá. Vamos a la TEC, ¿para dónde vamos? Para TEC, ¿no hay? Vamos para la ciudad de Lachito, a hacer nuestro pequeño video para que conozcan, y vamos a empezar, vamos Lachito. ¡Vamos en Turquía! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mame! ¡Río Mame! Aquí está el despío que va para municipios del departamento de Olancho La Unión El Rosario ¡Suscríbete! ¡Aldrío! ¡Lancha tu! YAMUAYLAR ¡Oh! Lanchito ¡Cuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡YAMUAYLAR! ¡YAMUAYLAR! ¡Suscríbete! 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 ¡ cliffhia1, cliffhia1! ¡Suscríbete! 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 Estamos llegando a la ciudad de Blanchito Está en la entrada, mira ¡Suscríbete! 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 ¡cede este rum令éisitó Appe couperadín! ¡Suscríbete! 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 ports ¡Gracias! Bueno, llegamos al lugar de los hechos, miren. Que me bendiga.